Yaf Ayn He Comenzamos Terminamos los pecados que tienen sequidad, ahora comienza a enumerar los pecados que reciben la pena de Serefa queimaron Habá a Lisha Uvitá Textualmente que dice que tiene relación con una mujer y con su filia Aparentemente está hablando de la sogra Quien tiene relación con la sogra está pasando por ese Isur que dice que no puede casar con Lisha Uvitá Masa Gemara va a explicar a que se refiere Uvatá Cohen se zinta Es zabrabe también para la homofilia de Cohen que haces un malenquista Que es la Iglesia que es la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia que es la Iglesia que está tratando de y arros que tiene de Israel ten sequilá cuando hay batkohén es más hamur y ten se refa, le fijan jamim no te hacen la rusa, te hacen la batkohén nesuá que si hay israel ten chenek, ahora que batkohén ten se refa entonces me faltan dos ejemplos, ahora me enumera una lista que aprendemos de israel vittah y es vijar israel vittah dentro de israel vittah ten derivados que todos son también escritos en la torah, pero no todos están más forage vittah ubat vittah ubat beno afilia un pai que tiene relación con su afilia es serfa o con su aneta si es abat vittah filia de afilia o batbeno filia de su afilia todos ten se refa yo me mostré con la esposa de li, batisto ubat bena ubat bena ubat bena que dizer enteada batisto a filia de su esposa que nació de otro homen y tambien aneta que dice la filia da enteada o batbena afilia do enteado entonces falamos aquí seis tres del lado de li y tres del lado de la esposa y más dos hamoto más tres hamoto, em hamoto e em hamib la sogra de li amaida sogra y amaida sogro esos tres tambien ten se refa hamoto aparentemente eo que falo no inicio isha ubat y eso que vamos a analizar ahora entonces tenemos aquí la mishnah fora de bakoeshe zinta nove casos que ten se refa todo relacionado a filia neta o sogra que dice para abajo y para cima y amara haba alisha shenazabita lokatane cuando falo a mishnah haba elisha ubitah si se refiere a sogra debería falar aquel que ten relación con una mujer que elisha casó con su filia entonces esa es la sogra no está escrito ese lenguaje elah haba alisha ubitah parece que ten aquí dos isurim isha y tambien bitah michelah de tarbayo le isura se refiere que ten aquí dos alayot una isha y otra bitah kuare umaninu hamotoh vehem hamotoh asogra y amaida asogra eso es isha ubitah entonces isha es amaida asogra y bitah es la filia de la que es asogra eso que está se refiriendo a mishnah para entender que los dos son arayot por separado para entender así para entender así lo más correcto sería es isha veimah que se va indo por niveis está así por gravedad primero tiene asogra y después a maida asogra está cierto más hablando de esa forma también está se refiriendo a eso isha ubitah no entonces digo tengo una mulher que es prohibida y también a filia de esa mulher es prohibida ellos dos son serefah em hamotoh y hamotoh pero no va a ficar así mas no va a ficar así vekatane y después dis yesh vichlal isha ubitah miqelal de tarbayu ketibe ve hediyah veanah midelashatia parece enton que isha ubitah están escritos meforash y todos los otros da mishnah que dir yesh vichlal significa que se aprenden desde la shah si es así no da para entender porque está diciendo que isha ubitah que em hamotoh y hamotoh están escritos meforash no es tan pasur que está escrito meforash dice que marah si es que no es tan pasur que está si es tan pasur que está que está diciendo que no es tan pasur que está hay una discusión de abayah y brava más en frente en hay un bar según abayah podemos explicar que al fin de la shah aprende el pasok hamotoh y hamotoh cuando la Torah dice si es ha ubitah se refiere a el pasok el pasok no es tan pasur que está en el pasok se refiere a la shah que hay cuatro pasok que vamos a ir a la haramot a tarde ¿no? a tarde se refiere a la haramotoh que lo ha dicho es que tiene que ir a la haramotoh y el ayur según rabiak iba él ha amotoh y hamotoh entonces para él el ayur esta mishnah y él a la haramotoh a la haramotoh y el ayur weil a la haramotoh que aprende de ese pasok hamotoh afirlo después de la muerte después de la muerte de la filia que si después de la muerte de tu la esposa también la sogra es prohibida entonces no te has escrito en Hamoto según él y no pasó matitim mani, ¿cómo explica el Mishnah? Amalecha Rabah Tane, haba al isha che nasa vita entonces responde Rabah que el Mishnah no está hablando de en Hamoto y no ten dos Arayot Humah Arayot está hablando solo de Hamoto y eso es lo único que está aquí tomé forage porque según Rabah el bat isha uvita lo te gale a Torah aquí está prohibiendo casar con la sogra de relación con la sogra y por eso corregimos el lenguaje de Mishnah Abah al isha che nasa vita aquel que tiene relación con la mujer que es madre de tu esposa o en otras palabras con la mujer que usted casó con la hija de ella que es Hamoto eso es el fan como nos preguntamos en el inicio que abah al isha en la sabita lo que está y ahora dice que así mismo tenemos que corregir quien dice que es la madre de la sogra por qué en la secuencia también la madre de la sogra en la lista entonces de nuevo de la sogra está certo así responde eso que puede ser que puede ser una de casamento y otra de anusa para los sogra y maida sogra ahora puede ser que vos se casó de sogra porque casó con la filha o que teve relación con una mujer anusa y ahí también prohíbe yamay de ella yamay yamay de ella yamay de ella eso que eso que va a salir la abogamela yamay isha ubita ha motoro ve em ha motoro ve em ha mim la mishnah para lo que incluido en eso la verdad de noche de aquí dos puntos y como una cuchar aunque usted está preguntando cómo va a aplicar al final de la mishnah que dice que aprendemos de ishaubitá hamoto y em hamoto leaba y hay dedicaba el límite en hamil tan enamé como todo el amor todo el día que otra respuesta en verdad está repetido por un chidrush a novedad e en hamil ama y dos okero que no está bascrito en la resha y chacifalo en hamil repitió hamoto y em hamoto memo que esa está escrito en la resha según la valla en baal ishaubitá y hamoto y en hamoto y en ese va repitió de la cara la valla para la reba que la resha te acqueíto hamoto tamén de maquipita pocé repitió hamoto en la cefa hay de decabai le mitene em ami veem hamoto se que em ami veem hamoto se aprende en esa derecha tan enamé de hamoto de la cara de la cara de la cara de la cara de también así que repetió así que aprendemos eso tanto invitar que los primeros seis invitados habitados de nada y después más dos porque a moto no precisaba en la moto y a mi de la chapa y según la valla más un tences y más un porque los otros dos es mejoras de paso ahora vamos a ver como que se aprende de paso todo eso mira en el milagro de cada hora banano y ya se dedicar a tisha es un paso de la chapa dosis en haremotas quita azara eva tisha witalo tecane en quedarse escribe a torah o castigo sotameta chito isha so que en lugar de que ver isha ubita fallo ishashilika et isha vettima que aparentemente te afano das sogra que caso con afilia con soma y en la isha vema aprendemos aqui que no poder casa con assogra bat isha ubat bita ubat vena menaim de onde sabemos que a filha da esposa o a neta da esposa e proibido o paso continua la verdad nese paso de kedoshim not ascrito bat vena sota kito nazara en haremot ascrito e bat isha uita lo tangale et bat vena betu atvita lo ticach por eso que pregunta no ones de onde sabemos para bat isha bat vena ubat bita marcar zima vene malena zima aprendemos que zera saba nos dois estacito zima nazara que falo bat vena ubat bita ubat bita ubat bita ubat bita ubat bita ubat bita kito kiproibido o afkan tamena napena artista muertes se defa esta escrito sogra que se coloca york toハ ha presentado a ubat bita ubat bita htu bena a filha da esposa e o netra channel menah ilas os dejarim kenekebot yore sabremos que ta mesa fromcitos us roso lo ticach que salonta usen nos zamen directa ubat bita ubat bita ubat bita ubat bita ubat bita ubat bita ubat biga atvita dan neta milha ia sopita ya neta da esposa ja neta menahen sota ticach sota kiproibido zame amatan ke野 sota icakes a ticach vene malquendo els sena popis a ticacharim kenekebot maryan se han crevado a kanzak en el que vos me naila son le mata que le mala ya no sabemos que vamos a prohibir la cima igual que más o le mata como encima también va a ser explicado le maka alzima malián le mata que le mala afkan le mata que le mala o makam le mala que le mata hablé a la levada que le mata en tres cosas de semana en el volto con eso todo eso vamos explicar agora por partes por eso se ver que así se afana la cama me parece que mamá me parece tres veces a marmor me naila sos de jardín que negra voz más de cara y que negra voz a que se refiere que y ahora quiero prohibir también a los hombres y lema batmena que batvitá serías dejaré sería batmena aneta que filia do filio que sé de dónde sabemos que batmena e igual a nekebot a batvitá eso no es una precisa preguntar ya no es una precisa preguntar ya no es una precisa preguntar de adegada de katia no pasó que escribió mejoras a los 2 cuando ya aprendimos a ones de azara y de azara que ha escrito es le mata que es el jardín que negra voz el amor que en hamil que en la moto queremos aprender y a mayo de asoja de donde sabemos que prohibida de la misma forma que prohibida amar da sogra esa es la pregunta pregunta contra eso no da para explicar de esa forma hasta si ainda no aprendimos Amayda Sogra vos se pregunta de donde sabemos Amayda Sogra que igual Amayda Sogra estamos en la barraita por en cuanto solo falamos Sogra y Neta filia y Neta de donde sabemos Amayda Sogra que me hace por qué preguntar ainda más Amar Abaye Ajika Amar te lo explica de otra forma, de Harim que Nekabot de donde sabemos que la descendencia de Eli que dice Vito Ibat Vito o Vat Benó que también es prohibida como la Torah prohíbe esa descendencia del lado de su esposa la esposa está escrito el Vat Bitra es Vat Bená mas no está escrito en ningún lugar Vito donde sabemos que es prohibido entonces aprendemos de Eli 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 cuando falamos Vat Bená o Vat Bitra que es de Eli entonces también aprendemos eso para Eli la pregunta que me hará ve a ver de Eli lo que te va a ver de Eli cómo aprendes de Eli si no está escrito cuando falas de Eli la descendencia de Eli no está escrito Zimá lo que te va a hablar de la descendencia de Eli aquí atrás así de Yogamot Zadig Zahil que te va a hablar Vat Benjá o Vat Bitra lo te gale erbatán que erbat ha enna está escrito Azara lo que nos queríamos saber Onesh que dice está escrito que no puede casar con tu planeta o secha Vat Benjá o Vat Bitejá Vito no está escrito después vamos a ver si se aprende de Carvajomer y somos otras subidas Vito de dónde está escrito más Vat Bita y Vat Bená que está escrito en Azara y queremos aprender el serifá de dónde de Vat Bita de Eli ya que está escrito Zimá más aquí no está escrito Zimá cuando se dice Zófalo que erbat ha enna entonces ¿cómo que aprende? Amar Rabá Amar Lira Bishab Abudimi Atía jena jena atía zimá zimá se fue mencionada esa de la Shabbat en una de la Shabbat composta primero aprendemos de jena de jena porque en Zé Dide el bat bat bichá u bat bichá pues termina el bat jena y no pasó de la de aquí en la letra B el bat y shav que dice el bat vena el bat bidá termina shah hará enna zimá y como a ver que tenemos enna y enna es como si está escrito Zimá también en el bat Dide y ahí aprendemos también para serifá porque en serifá de nuevo está escrito Zimá sobre el ser Dide cuando quisimos hablar aquí Rabino de la madre de la madre de la madre madre aprende de la madre de la madre aprende más ahí en la madre de la madre no es como que la madre pregunta sin primero explicar la madre de la madre puló de repente por eso no puede ser explicado de esa forma abarraita a mármol ahora vamos a explicar la segunda parte de abarraita menay la azol le mata que le mala que significa que queremos aprender lo que está abajo que sea igual a que está encima y le más bat vená u bat vita que vita entonces parece que está hablando de nivel de generación le mata es más nuevos neto le mata bat vená bat vita se llama le mata y vita afilia en mala porque una generación antes no da para explicar así porque vea día de cartian vita está escrito mejor asunto con vita el bat y ya ubita lo te gale es bat vená vez bat vita entonces le explica isha ubita no da sogra isha es tu esposa y afilia de tu esposa bat ishto con otro hombre eso es prohibido y también bat vená u bat vita entonces no da para preguntar eso porque se aprende junto ela em hamib ve em hamoto que hamoto entonces vamos a parar la parte de cima que le mata a que le mala queremos preguntar de donde sabemos que amaida sogra y amaida sogro e igual que a sogra que también te en se refá hay le mata que le mala le mala que le mata si eso es que quiera aprender entonces está certo que eso si precisamos aprender porque por en cuanto só sabemos sogra y ahora vos se sabe mais una llelación entonces debería preguntar menay le mala que llama esa relación de cima que le mata que se echa igual a hamoto y no no falo eso entonces corrishe y tane le mala que le mata imagíname así es la respuesta de abaye está diciendo que tiene que corrishe la barraita y el limón ahora es para aprender en hamil y en hamoto entonces que respondió de donde que aprendemos de cima y aquí ahora entonces como vos explica la respuesta de barraita queremos aprender da sogra para más de sogro y más de sogra una hasta in lo que tiba si sogra no está escrito según la interpretación que nos acabamos de hacer y ya ubicada está falando da filha da esposa no da sogra sogra no está escrito ainda según la barraita citó sogra no mencionó sogra la barraita si no sabemos ainda sogra como você quer aprender a mais da sogra similar ao que perguntamos antes mas aqui pergunta mais se sogra no está escrito basta quito zimá você assim como está escrito zimá em sogra e está escrito zimá em mais da sogra aprendemos um de outro mas ainda não aprendeu na barraita ah mas não é não é quer dizer isso por enquanto entendemos que xaubitá afilia afilia da esposa não falo de nada de sogra então se não sabemos que está escrito zimá de sogra amara vai aqui amara agora vai diz completamente diferente menai las os adoram de mala que se adoram de mata de mala e mata se refiere le mata en baixo da esposa que son filha e neta da esposa e le mala é a xelación por cima da esposa que a sogra y ama da sogra y ama do sogro así como sabemos que le mata a Torah prohíbe tres xelaciones que se aneta y a tercera xelación depois da esposa de onde sabemos que para cima también hasta tercera xelación é prohíbido en otras palabras que maida sogra y maido sogro que tercera xelación de tu esposa so que le mala de donde sabemos que prohibido y sogra respond zima 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 na emar lemata zima en basho en bat benai bat bita taz kito shara en zima hi ben emar lemala zima yina sogra taz kito zima ma lemata sheloshad dorot así como en baixo son tres relaciones af lemala sheloshad dorot donde que taz kito zima na sogra aquí taz así es tib asher ikkaje tishabe et ima zima i eso tishabe ima eso tam for sogra otro que hibita era da filia da esposa mas en haremos cuando falo do castigo isha tishabe et ima zima i entonces ya que asoga takito zima en asheración de baixo neta takito zima aprendemos también para maida sogra así como en baixo son tres relaciones también para cima son tres relaciones aprendimos ahora onesh y de donde sabemos azara esa es la última parte de la barra et omabe onesh asa lemata que le mala así como en onesh la torah cuando falo le mata falo tres relaciones que ten serefa también encima abe azara name también azara que nazara sota quito para baixo azara me le mala que le mata aprendemos por encima azara como para abajo tres relaciones abe se amar le alán que de catania otra respuesta de ese amar more me nai la son de mata que le mala el de catania no tenemos que corres primera respuesta corres o falotan le mala que le mata que en la verdad queremos aprender hem ha mi y ha moto corres no corres y no corres y no se refiere a maida sogra y lo mata le mata el isham le mata más leve y le mala más grave toque esta pregunta no menai la azot le mata o más leve que se igual o más grave a que se refiere eso es así y sur a car el mata amor car el mar y kam a la sort en hamil de ham otro sin corres ir explica la misma cosa en hamil ve ham moto que son re hokot son más afastados ve suran le mata que sea más leve que ham moto por causa de proximidad de soga más 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 próximo de Ahora pregunta, si usted aprende una relación a más, del lado de ella, ¿por qué del lado de ella no es igual?, vamos a hablar así como la esposa, es prohibida la sogra y la esposa, entonces también el propio, la esposa es prohibida, la esposa es la esposa, y la esposa es la esposa. Y la esposa es prohibida comparando con la esposa es el mismo nivel y él es más próximo. ¿Y por qué no es así?, no hay arayot, estudiamos y llevamos a la esposa, la esposa es la esposa, la esposa es la esposa, y la esposa es la esposa. ¿Por qué no aprendemos de aquí?, que es de Oraita. Esa pregunta es para las dos respostas, tanto para la primera, que cobrizo que avallé como grabase. Así explicó, y en el Diploma de Gil y que van de a Marta. Menayla a Socheira Bajemenu. Que Seira Bajemenu. Que Seira Bajemenu, vos está comparando a los parientes de Eli con los parientes de Eli. Entonces he referido a la parte anterior, no en el Malalemata. Lo inicio de Oamud. Que lo explicamos de Harinke Nekebot. De donde sabemos que los parientes de Eli, que Bito, Ubat Bito, y también como Deila. Y aprendimos Zimá Zimá. Entonces vamos a aprender de la misma forma, ahora para Zimá. Los parientes de Eli, los parientes de Eli, que es prohibido más o más seleccionado, que es prohibido en mi amor. ¿Y por qué es de la banana? Tamele aquí responde Abaye Raba. Amar Abaye, Amar, que era, y mechahi. Cuando prohíbe el amai, lo pasó de la énfasi. Y mechahi, no te galer vata. Ya un miut. Mishum mi amor, no te hablo, no te hablo. Y no te hablo. No te hablo. Eso es prohibido. Maid de Maid no es prohibido. Pasuk también en la pelacha haremón. El bat abicha ve el bat immecha no te galer. Inmecha y no te galer vata. Para que repete immecha. Y aquí aprendemos que Amay no es prohibida. Rabá responde diferente. ¿Por qué Amay no es prohibida? Porque tenemos una cosa que nos da para aprender, ¿vos querés aprender a dos parentes de él y a mí los parentes de él? Tenemos pirja. Y dice, le cu le alma tiene pirja. Ven, le mande a amar, domina, un miná. Ven, le mande a domina, veo que ve atrás, lo atía. Tenemos dos maneras de aprender. Cuando aprendemos de vinyana, comparando una cosa a otra, como aquí. Estamos aprendiendo los parentes de él y como los parentes de él. Quien dice domina, un miná. Que vos, si aprendes los parentes de él, tiene que ser todo como él. Por ejemplo, ahora estamos aprendiendo los netos de él y prohibidos, así como los netos de él y prohibidos. Los netos de él tienen que ser todo como él. Entonces también los netos de él deben ser todo como él. Mesmo que la fila es equilibrada. Todo lo que aprendes, aprendes con todos los atributos. Eso es domina o miná. Otra manera de aprender es dominar, veo que ve atrás. Yo aprendo de una cosa, lo que necesito aprendo. Todas las características, yo ya tengo en mi lugar. En los parentes de él, yo ya sé que es equilibrada. Solo me faltaba aprender neto, neta. Neta de él, yo aprendí de él. O miná, veo que ve atrás. Colocamos como las reglas de nuestro lugar, que es equilibrada. Entonces dice, para los dos, ten pirja y por eso que no aprendemos. Entonces comienzo a explicar. ¿Cómo sería miná o miná? ¿Cómo sería miná o miná? Que aprendemos los parentes de él. ¿De qué manera quería aprender? Estamos hablando ahora para las charlas de cima. ¿Qué es mi mamá asurá? Así como encontramos en él, en su esposa. ¿Qué es mi mamá y la esposa? Que sería mi mamá. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? No sé qué es mi mamá. ¿Qué es mi mamá? Entonces aprenden que hay que aprender que el mamá y la esposa es prohibido. Ahora sí, aprendemos el miná o miná. ¿Cómo sería entonces? El miná, tiene que ser igual de donde aprendes. De dónde aprendes. ¿Qué es mi mamá? El mamá es mi mamá. ¿Qué es mi mamá? Entonces también. Así queremos aprender, y ahora por qué no da para aprender porque va contra la lógica y también eso dice tanto para mandar al serfá jamurá como para llamar al seqilá jamurá tempiljá ¿Por qué no da más serfá jamurá? Pagríbí Shimon que dice que serfá es más jamur Entonces, no da para aprender de ser dída, pues hay que aprender de amay de sogra para amay de amay y que le mifra, ¿má lehí que hay imá de serfá? Tomar behú que imá de seqilá Sogra es más jamur porque ten serfá, por eso he prohíbido también amay de sogra Mas del lado de él, para el bishimón, seqilá es más cal Ya que amay ten seqilá, que es más leve, tal vez no sabe más una generación para prohibir el imá y ni va a ser prohibido, por eso que de la banana Esa es la pirjá Y con esa pirjá tenemos la respuesta Segunda pirjá Veod Sin llegar a eso Imá de seqilá Em imá de serfá ¿Cuál es la lógica? Que vosé, digamos que aprende Aprendemos de Em hamotó Que también Em imá es serfá Por causa de don miná y miná Mas si imá es seqilá Y seqilá es más leve Para el bishimón ¿Cómo va a ser amay de amay más jamur? Si es por proximidades Amay de amay es prohibida por causa de amay Esa es la segunda pirjá Tercera pirjá Veod Pirjá Que entonces sería respuesta para nuestra pregunta ¿Por qué no aprendemos el mismo? ¿Por qué no aprendemos el mismo? Ma hi Lo hi laktaba ben imá Le em imá Así como del lado de la A sogra y amay de a sogra en el mismo castigo Los dos ten serfá Entonces también del lado de el Si aprende De que sea el mismo castigo Que amay de el Afuna Melotajlo Oben imá Le em imá Y entonces de esa forma Que vos aprendes Dos miná y miná Va a ser diferente de muerte Porque amay es seqilá Eso taquito muy forage Y ahora vos aprendes Decirle Em imá Em imá Que ese esfá No da Por esas tres preguntas Ahora Para otro mande amar Para quien dice seqilá y hamurá Las dos primeras preguntas Notemos Porque si puede ser Que amay es seqilá Por ser más próxima Y amay damay es sefá Y amay damay es sefá Y amay damay es sefá Por esa última Que nos da ¿Cuál es la última? Así como nos parecen De la De la misma muerte Hamotó Hamotó E como em hamotó Sefá Entonces también del lado de él Tiene que ser la misma muerte Y ya que imó es seqilá No puede ser em imó Sefá Entonces por eso es que no aprendemos Todo eso para quien dice Dos miná o miná Que si vos aprendes Sería copiando totalmente Copiaría la muerte Copiaría la muerte para em imó Serifá Y ahí tenemos esas cuchas Ahora di para otro mandiamán Un mandiamán Dos miná Veo que ve atrás Para aquel que aprende So que yo preciso Si yo aprendí Em imó De em hamotó Aprendí que es prohibido Masa Que muerte De la muerte De mi lado Que es seqilá Así como es Mos seqilá También sería Em imó seqilá ¿Cuál sería el problema? Aquí Entonces primero dice ¿Cómo que aprendemos? Magi Em imá Asurá Afu Em imó Asuró Así como es Em imá Que es Em hamotó Es prohibida También Amá y damá Es prohibido Veo que ve atrás Atamos Debe serifá Habrá Habrá Es seqilá Eso que ve atrás Allí es seqilá Amá del lado dele Como encontramos En imó Que es seqilá También em imó Es seqilá Ahora ven ¿Cuál es la pirjá? También va a depender Para qué mande amá Para el Bishimón Para el Bishimón Para el Bishimón Que falló Selefá Le mande a Selefá Aquí el mismo El mismo El mismo El mismo Es que aprende De ella Ella es más Amor Porque tiene selefá La sogra es selefá Por eso también Amá y da sogra Prohibida Entonces, no tienen pruebas para prohibir MMO. Tienen que ser iguales a ella. Así como NELA, no tienen diferencia entre VITA, ahora hay otro. Estamos comparando aparte de baixo con la decima. VITA es SEREFA. Y EMIMA es SEREFA. Entonces también NELI debe ser así. VITA es SEREFA. No puede ser una muerte diferente que EMIMA. Porque NELA encontramos que es igual. Y Rashi explica a Filu que no estamos hablando ahora, le iba de manera DOMINA, veo que vea atrás. ¿O qué quiere aprender de ella? Dice, eso no se llama DOMINA, UMINA. Porque nos aprendemos que SOGRA, EMIMA es prohibida. Y vimos la que también tiene la misma muerte de VITA. Por eso, tiene que ser también del lado de él, la misma muerte. ULMAN DIA AMA SEQUILAH HAMURÁ. Para que diga que SEQUILAH HAMURÁ. La primera pija no existe. Maté en la segunda. Me ha escuchado. Por causa de esa última pregunta, que tiene que ser la misma muerte de VITA. Y VITA es SEREFA. Esto nos da para decir que EMIMO es SQUILAH. Y ESE MOTIVO QUE NO APRENDEMOS BIJLAH. Y FICA EMIMO DE LA BARAN. Y FICA EMIMO DE LA BARAN. Ahora, para la otra pregunta. Qui comienza una pregunta nueva. Porque no comparamos así como el Calato Asura Anora es prohibida Que ten seqila También Anora de la Anora de la esposa Que es la esposa de los filhos de la esposa Que es de otro hombre Que se ha prohibido Y bien me ha permitido Así traes Anora de la esposa de los filhos de la esposa Eso es llamado Eshidhorgo La esposa de los filhos de la esposa Enteada es prohibida Eso es para la naturaleza Eso se llama Batishto Pero la esposa de Benishto Que sería Eshidhorgo Es permitido hasta que tú no llevas a muerte Ni tenes sudra banan Y eso es el nivel de Calato Calato ten seqila Calata La esposa Porque no es prohibida Amara va y amarkera Eshidhorgo 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 Que no da por causa de esas lógicas Que le cole amate en pilja Ve le mande a mando miná Un miná Ve le mande a mando miná Un miná Ve le mande a mando miná Un miná Pero a los dos amantes Amas no da para aprender Y comenzas a explicar Le mande a mando miná Un miná Si vos se aprendes Calata De Calato Para quien dice miná Que tiene que aprender De Calato Tiene que ser igual A la misma pena de muerte De Calato Y falar así Maú Calato asura Afiname Calata asura Vos se que aprender Que a Calatela es prohibida Un miná Que pena de muerte va a ayudar Maú Vesequila Afiname Vesequila Así como Calato Anora de Eli Es Sequila Anora La esposa También debería ser Sequila Esa es La manera de aprender Y ahora va a decir La pregunta ¿Cuál es la pilja? ¿Cuál es el problema De aprender así? Le mande a más Sequila Hamura Según Rebishimón No, aquí comienza Por Jajamín Jajamín que fala Sequila Es más Hamura Y Calimifrag No tiene Cómo aprender Porque tiene pilja Vos se que aprende De Calato Calato es más Hamura Porque tiene pilja Malu Si quien Hame Vesequila Tomar Vese Si Hame Vesequila Encontramos Nelly Así como Calato Sikila También Hame Sikila Mas Nelly Calato No sabemos Queremos aprender Ahora Más Tiene pilja Ya que Afilo Amai Da esposa Que Hamoto Es Sikila Entonces Es más leve Si es más leve Para encima También Calato Puede ser permitido No es posible No es posible Dice Dice Esa pilja No es pilja Uve asmoyogia Devitó Vesefa Becalato Vesequila Del lado Del lado Del lado También Es así Afilo Es Sikila Y Anora Es Sikila El Amau Lohilacta Benimo Le Calato Afilo Tahaloba Benima Le Calata Abir Jai Otra Así como Nelly O castigo De Imó Que Igual A Calato Os dos Son Sikila También Del lado De La esposa Debe ser Igual Lo Tahaloba Benima Le Calata Y Así Como Imá Es Sikila Calata Debería Serefa Y No Se Kila Como Queremos Aprender Para Es Sikila Amau Domina Humina Ulmá Serefa Hamura Me A Cuxia Lo Nidona Y A Mimma Pilja Usamo Para Quindic Serefa Hamura Que Nos Da Para Aprender Que Serefa Diferente Que Imó Ya Que Imá Serefa También Calata Debería Serefa Ulmá D Amau Domina Veo Que Veatrá Cómo Aprendemos Según Ese Mandeama Mahu Kalato Asura Afi Kalata Asura Así Como El Anora Prohibido También Anora De La Esposa Veo Que Veatrá Mascada Un Con Su Amorte Hatam U De Sikila Kalato Esikila Abalajá Bisrefa Que Das Que Hambe Ima Kalato Esikila Porque Tame Amai Esikila Mas Ali Del Lado Dela Encontramos Hamoto Esikila Entonces También Debe Ser Así Kalato Kalata Agra Kuale A Pirja Le Mandi Amase Kila Hamura Y Kalemifra Male Uche Quen Imo Be Seikila Tomar Be Ix Imo Be Serefa No Da Para Aprender Porque El Ima Hamur Que Imo Se Kila I So Serefa Tal vez no está prohibida Kalata Dehela Amesma Morte Serefa Que Estamos Aprendendo Para Ese Mandi Amar Que Debe Ako Be Atra Ulma Andi Amar Serefa Hamura B Ke Ng Amisma